¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 4 de marzo, saludos apreciados oyentes. La meditación de hoy se titula, El Dios que salva. Romanos 9, 25 y 26 nos dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en su lugar, donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas, como hipocorístico de Josué, significa Dios salvó. El profeta Oseas cumplió su ministerio durante cuatro siglos. En una época de tragedia nacional, Israel, el reino del norte, había caído derrotado en mano de los asirios, y llevado cautivo, en dos momentos diferentes. En esa época de luto y dolor, Oseas escribe su libro. No era momento de sentir simpatía y cariño por los extranjeros, pero el profeta no habla desde su propio sentimiento de angustia, sino por la revelación divina. Pablo cita Oseas para mostrar a los creyentes de Roma que el Evangelio debía alcanzar a todos. Dios le había pedido a Oseas algo extraño. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a sus dioses ajenos. Oseas 3, 1. Dios le pide que ame a una mujer infiel, que no merece ser amada. Así como él ama a un pueblo infiel, que no merece ser amado. La infidelidad de Gomer es un espejo de la infidelidad y la idolatría del pueblo. El primer hijo de Oseas y Gomer se llamó Jezriel, que significa Dios esparció. La segunda hija se llamó Loruama, que significa no compadecida, para mostrar así el sufrimiento en el exilio. Por su parte, el tercer hijo se llamó Loami, que significa no mi pueblo, para mostrar que el pacto entre Dios y su pueblo estaba quebrado. Se usa el significado metafórico de los tres hijos, para representar la relación matrimonial restaurada. Antes de la restauración, Jezriel significaba Dios esparcirá, pero luego significó Sembraré. Antes, Loruama significaba no compadecida, después significó Tendré misericordia. Antes, Loami significaba no pueblo mío, pero después significa tú eres pueblo mío. De ahí que Pablo asegure que Dios llamará pueblo mío al que no era su pueblo, y amada a la no amada, con el fin de mostrar a todo el mundo que Dios siempre estuvo interesado en alcanzar a todos, con el mensaje del Evangelio. Así, las naciones también podían ser parte del pueblo de Dios y serían llamadas hijos del Dios viviente. Oseas 1.10 y Romanos 9.26 Fue para esto que el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, para que todos los hijos de la humanidad, sin ninguna discriminación, puedan ser llamados hijos de Dios. El cristiano no cree que Dios nos amará porque somos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, La Meditación Tu Gracia es Suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio,